El gobierno de Nicaragua autorizó una resolución donde avala la utilización de árboles caídos en la zona de paso del huracán Guiota para la reconstrucción de viviendas de las comunidades caribeñas. El decreto para aprovechamiento familiar de los árboles que cayeron como consecuencia de los fuertes vientos y las lluvias, pero que ahora van a servir a la familia para reconstruir sus vidas. Sin embargo, organizaciones ambientalistas expresaron su preocupación por el abuso que pudiera ocurrir con los recursos forestales en zonas afectadas por los recientes huracanes. Desde la Fundación del Río se sugiere un estricto control y supervisión de la actividad autorizada. Existe la preocupación que no es menor, sobre todo por la experiencia de este mismo régimen en otro proceso de deterioro ambiental. Sobre todo, hay que recordar, en 2009 con el impacto del huracán Félix, en 2006 con el impacto del huracán Félix, también se firmó un decreto de aprovechamiento forestal precisamente en esos territorios donde hoy está impactado o ha impactado Guiota y ETA. Entonces, aquí hay una preocupación real en función de que si realmente ese decreto va a servir a las comunidades en la reconstrucción de su vivienda, que es una necesidad y que se va a aprovechar árboles que están caídos, pero que eso no permita que la industria maderera, sobre todo la que viene con interés de la deforestación de esas áreas, de la explotación de esas áreas de bosque, pues obviamente pueda entrar en esa explotación de esos recursos que están ahí. Porque en muchos de los casos, cuando son estas áreas impactadas por una cane, lo mejor es que esos ecosistemas sigan intactos, para permitir la regeneración natural de esos ecosistemas. Si vos quitas la cobertura forestal, pues obviamente disminuir la capacidad que en el futuro otros huracanes puedan entrar a esa zona y ser detenidos por esos servicios ecosistémicos que nos provee el bosque. Marcos Medina, Noticias 12.